Le doy. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, me voy a cagar en todo, porque además, es que no da miedo, pero, las caras, los ruidos que pone, tío, es que, es insuficiente. No da miedo, da susto y la tensión que da, el estar ahí atento todo el rato a que no te vengan. Ya, es, a ver, eso es estresante. Lo incremento. Pero luego que al final, pero que ayer encima, que, es que, estuve mirando, me apareció medio segundo, y además, ¿fuiste tú o...? Ah, no, fue José, que José se me puso todo el rato, mira Foxy, mira Foxy, mira Foxy, mira Foxy, y yo, que no, pero estaba así solo, y todo el rato, mira Foxy, mira Foxy, mira Foxy, y yo, que no, pesado, y de repente, mira así, me aparece chica, pero hago así, literal, hago así, mira Foxy, y ya, ya me viene la chica, y yo, uuuh. A ver, ¿qué vas a decir? Una cosa, antes de empezar, ¿a ti te gustaba Mortal Kombat, verdad? Eh, a ver, tenía un juego en Mortal Kombat X para la tablet, que lo tuve como siete años, y le hicieron un update para pasar su anuncio, y pues, hicieron, porque yo jugaba offline, ¿no? Porque yo en la tablet no tengo datos, y pues lo pusieron online, y me resetearon todo el progreso que tenía, y pues, dije, sí, tu puta madre. Ay, mira, mira. Lo que te quería decir, que, por si no lo has, por si no te doy cuenta, ayer salió el trailer de la película de Mortal Kombat. No, no, mira cómo está el gordo este. ¿Qué, qué, qué, qué? No estás compartiendo nada, eh. Pero mira Foxy, pero que, ayer, ayer no, no abrió eso, tío, no abrió eso. Es que, es que, mira, eh, vale, no entendía lo que decía José ayer, pero ahora lo entiendo. Cuanto menos lo mides, más se va abriendo. Eso no lo sabía, que es un gordo. Claro, yo estoy diciendo, deja de, mira Foxy, mira Foxy, mira Foxy y yo. No, que eres un fucking pesado. Vale, es que esto, es que, háblame, dime algo, o sea, porque si no, no es un ataque de estrés. Lo primero, mi voz es una mierda, me estoy escuchando, porque me escuché en el vídeo, y se me escucha como el pulo. Es que mira, qué gordo es, es que es un gordo. ¿Cómo he gastado 20% ya? Si no he usado nada. Es la una de la mañana. No, necesito, necesito un timer, ¿cómo? No, no está, no está, no está, no está. ¿Favorito? ¿Qué? Que no estás compartiendo. ¿En serio? En serio. Pues es un momento, que busco a chica y... Y no está chica, genial. Compartir pantalla. Corre que viene. ¡Oh, fuck! Corre que viene. Bro. Ya viene Foxy, ya viene Foxy. Ya viene Foxy. Ya viene Foxy. Ya viene Foxy. Tío, tío, estoy cagao. Si Foxy es el que... Tú mismo lo has dicho. Qué menos rayado. Qué menos miedo da. Ya, pero es que es estresante. Porque le estoy mirando. Es un gordo asqueroso. Claro. Tres ganas. 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 Joder, bube de mierda, ¿no? Bro, no hacen nada! No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? I need foxy, para comer foxy Es que... ¿Qué hago? Es que me voy a ir poniendo... Sí, claro, porque puedes como... O estar atento de los otros animatrónicos Y olvidarte un poco de foxy O asegurarte O asegurarte de que no te venga foxy Mirándole todo el rato, ¿sabes? Es que quiero que me venga ya Porque le hicieron la puerta y que está Pero me da foxy miedo No está la gorda, no está, no está ¿Dónde está? Es una gorda Mira la chica esta ahí Es que foxy se viene cuando... Me pasa mucho tiempo mirando nada Ahora Pues no lo hagas Pues no lo hagas Siempre tienes que estar haciendo algo Pero claro, también te arriesgas a... Perder pila Es que me vino ayer Pero literalmente en 3 segundos No miro a la tonta esta Y Bonnie no se puede Y Freddy tampoco En esa tienes suerte No, 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 no Está ahí, no ¿Está? Por cierto, ¿viste el Direct del otro día? No, no veo Nintendo Direct ¿Por qué? No sé Lo estoy cagado, eh Es que, es que El problema es que como sube esto a Youtube Y lo de alguien de mi clase Voy a... Bueno, no sé qué voy a decir, no, eh A ver, lo primero, si lo menciona Alguien va a morir Es que es un gordo Oye, no soy yo nada Era pa... De, de... 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 de background, ¿no? ¿De background de qué? Ya está, ya está No está el tonto Y porque hay una sala Como con más animación Es de la sala donde te meten Cuando te... ¿Qué noche es esta? La 3 ¡Uy mira chica, mira chica! Ahí estaba Chica está, ¿dónde? Se acaba de mover Es que es una gorda auténtica A ver, pone en internet que las noches Estran nueve minutos Voy a poner un timer ¿Quieres que te lo ponga yo? Si Y no está Freddy Freddy está ahí La tonta está aquí Y está acá, acá, acá Y no está Freddy Cinco Tercero Pero te lo juro, son las cinco Ya está, ya está Cero, cinco, cero, cero Vale, no, joder Ya está, ya está, ocho Lo voy a poner en nueve minutos, ¿vale? No, lo voy a buscar exactamente ¿Cuánto duran las partidas de final? Mmm Ocho minutos y treinta y seis segundos ¿Ves? Ponme un timer, o sea Ocho minutos Treinta y seis segundos Te lo pongo ya para la siguiente Porque para lo que queda aquí He cerrado la puerta y ya está, eh O sea Me la suda Pero a la siguiente partida Tú hazme una cuenta atrás Para cuando empiece la partida Y yo te pongo el timer, ¿vale? Sí ¿Ves? ¡Es! ¡Ha venido el gordo! ¡Paras! Eh, tu piso me acabo, no Más poquito Tú Bro Bro Bro, venga ya No No, no Adiós Oh 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 ¿Has visto eso? Oh No Has visto eso Has visto eso, ¿no? Venga, dos noches más ¿Has visto eso? No, 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 no Yo voy a dejar de grabar A ver, esta noche Vídeos separados Vídeos separados Si no, va a venir Su madre ¿En serio los estás subiendo? No Aún no, a ver Voy a subir luego Ah, vale Que digo, no lo he visto en tu canal todavía Pero, pero O sea Eh, se me ha quedado pillado Si, si Vas fino Vas finoo ¿Te doy ya? No No, si se ha... No me deja, no me deja pasar ir Se me ha quedado pillado todo un día En serio Cierralo